Hay distintas verdades de fondo con diversos espacios en los cuales se generan las distintas neveras. ¿Es verdad para ahí? ¿Para ahí donde se ha generado? El artículo 2 de la ley de la ley de consulta es el derecho de los pobres indígenas originarios que se consultan de forma brevia sobre la medida legislativa se adapte directamente sus derechos colectivos, su existencia física, identidad cultural, calidad de bienes de desarrollo y también corresponde a la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional. Pásame la siguiente pregunta. Lo que yo quería ver era cómo el reglamento, sin embargo, es este, digamos, se trata de precisar mucho más a la división de pueblos indígenas de quienes se consultan. Y dice que pueblo indígena ordinario es el que decide de poblaciones que habitaban el país en la época de la colonización, por lo que quiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, economías, culturales y políticas o parte de ella, y que al mismo tiempo se los reconozcan como tal. Los criterios establecidos en el artículo 6 deben ser interpretados, sin embargo, se ha dado el artículo 1. Sin embargo, y es aquí donde domina el problema, el convenio del siglo XIX dice que pueblos privados de países independientes, cuyas condiciones sociales y culturales y económicas destinen a otros sectores de la autoridad nacional y que se refiere total o parcialmente por sus propias culturas o tradiciones o por una legislación especial. Es decir, en el convenio 169 de Bolivia, basta y es que Bolivia es suficiente para ya poder establecer consulta previa, ellos no han creado las normas y lo que se basa en el propio condenio nada más. En nuestra normatividad, requiere una ley y un reglamento que amplía mucho más las condiciones para reconocer a los que son pueblos indígenas. Y es que ya es el primer paso para tratar de hacer que haya, que sea más difícil todavía poder identificar a uno, a quiénes son pueblos indígenas, quiénes son, quiénes son, es decir, se empieza, de nuevo, como por hablar ya, a los posibles pueblos indígenas que pudieran ser consultados. Y es el amante del poder. Hay concesiones mineras en casi 48.16% del país y hay el 75% del territorio de la Amazonía que está concesionado para extraer petróleo. Esto es una parte importantísima del país. Hay algunas regiones del país que están concesionadas a 0.16% de los subyumín que tienen 90% del territorio concesionado. ¿No? Es decir, no tienen ni más parados. No. Entonces, claro, en esas, este, paralelamente a esto, se da un incremento de los conflictos. Yo creo que entender, yo creo que esa es la parte que faltaría entender y esa es la parte, digamos, intercultural del resuelto, es cómo percibe, cómo percibe el poblador la presencia de quien viene a, de quien, del concesionario que llega. Y yo estuve, recuerdo, estaba una vez en un, en, en, en un puente que se llama Carvás, en el CEP, en el CEP, en el CEP, Carvás, y este, y estaba, fui a hacer una consultoría, y estaba en un colegio, me tocaba trabajar con, con Chico Fernández, con su teoría sobre las, este, las, este, las, este, todo este programa de, de las, de las, de las, de las, de las, de las, para las colegias. Y de pronto, este, la, una madre de familia, este, estaba, estaba mirando el cerro, y le decía, con miedo, con miedo, le decía a la señora, era un pueblo campesino, bien ordenado para qué, bonito, ¿no? Este, la población muy tranquila, digamos que en términos de lo que es, este, capes, este, nivel campesino, campesino, regularmente vivía abastecida, no era un pueblo con exceso de necesidades, ¿no? De una buena tierra, eh, poca población infantil, y de paso, consecuencia de, eh, la intervención de las, eh, de esa actividad que hubo para, tratar a las señoras para que no tuvieran hijos en el, como en la época de la iglesia, y había muy pocos niños, efectivamente, el colegio estaba, este, muy medio reducido, y, era una de las situaciones que tenían, que no, no tenían muchos niños. Y, este, eh, y una de las cosas que me decía a una de las señoras que estaba ahí, era, eh, miraba el cerro, y le decía, estaba muy preocupado, le decía, ¿por qué? Porque están viniendo de la mina, porque dicen que hay minerales allá arriba. Y si vienen los de la mina, los pegamos sin tierra. La percepción de, la percepción de las comunidades es esa, ¿no? La percepción de las comunidades es, va a venir la mina y nosotros nos vamos a empobrecer. Y la gente dice eso no porque está loca, sino porque eso le ha pasado a los vecinos. Porque eso le ha pasado desde acá, y eso le ha pasado a la realidad. Y no hay, no hay, me consta, no hay, este, apicadores, este, no hay apicadores, este, polímpicos. Lo que hay simplemente es gente con miedo. Y gente con miedo de tenerlo todo porque eso es lo que ha pasado antes, y eso es lo que ha pasado siempre. Eso es lo que ha pasado en, en general, que la mayor parte de las, eh, eso es lo que ha pasado en Cacamara, que luego de que llegara la marinera allá, ¿no? Y, 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 yo lo escuché cuando estuve en Cacamara, que no pude ver eso, que podría recortear estas cosas. Y luego, ahorita leja por todo, no, se conoce muchas cosas. Y es que, la gente dice en Cacamara, mira, ya, la transporta de minería, ya la vimos. Entonces, ya fuimos, ya. Y Cacamara ya ha ido demasiado, ahora ya, pues, que se vaya a otro lado, o acá, ya es suficiente, ya vimos. Es un poco lo que decía, lo que decía la persona. Y, 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 y uno ve, cuando, uno ve, por ejemplo, que Cacamara se ha incrementado la cantidad de población en las zonas, este, en las zonas, este, en las zonas de, lo que llamamos pueblos jóvenes, la rodilla de Cacamara. Y ve cómo se ha incrementado esto desde la llegada de la mina, o sea, desde los años en que llegó la mina, en los últimos 20 años, porque todos se ha incrementado esto. Y son casi todos, eh, gente que ha sido, que ha perdido sus piernas, porque las vendió, porque las vendió, no todos sabían qué hacer con el dinero que tenían. Algunos sí, fueron aleccionados para que tuvieran, se compraran camiones para atender a la mina y luego no los usaban. O sea, tenían sus camiones empatados porque la minera, la minera, eh, adquiría los servicios en otro lugar. Esos estímulos que tenía. Y, este, y además de esto, de pronto tienes que, el agua de Cacamara, es invenible, porque no se puede tomar agua en Cacamara. En Cacamara es tomada todo tipo de botella, porque el agua que cae muy mal. Y después descubres que también el agua que viene de, el agua que viene de, de, el agua que alimentaba en Cacamara, ahora viene, ya no viene de Oaxalía, sino que ahora viene por tubos, ¿no? Y es un agua que es, eh, es algo altamente contaminado, es algo que está, y es algo que ha sido efectivamente maturado por la presencia de los niños. Entonces, obviamente los conflictos se dan, y se dan a partir de estas percepciones. No se dan a partir de que nadie esté allí, este, eh, puede ser que de pronto entre efectivamente actores políticos, como efectivamente se dan. Pero los actores políticos, cuando, cuando hablábamos por la época, yo creo que hay para hablar de una cosa distinta, que es, ya es asesino y tiene que ver con otra cosa. Pero en los años 80, este, yo recuerdo que la gente decía, este, ¿cómo es posible que exista el sendero luminoso? La verdad que la pregunta era que, ¿cómo es posible que exista el sendero luminoso? Porque no puso así. La pregunta era, ¿cómo es posible que el sendero luminoso crezca? Y era porque había, pues, terreno abonado para que crezca, para que ese tipo de expresiones en que se pudiera desarrollarse, ¿no? Entonces, donde haya, de acá estamos de nuevo, porque ni de lejos los actores políticos se parecen, obviamente, a ese tipo de trabajo. Pero es claro que los actores políticos van a tener siempre una presencia para canalizar determinadas, determinadas situaciones, sean, del color que sea, ¿no? Y, este, esas se dan a partir del momento de que existen las situaciones y a partir de que estas cosas están mal, mal, este, mal manejadas. Y, entonces, aparece, en esos terrenos aparecen, entonces, la mesa de diálogo. En lo que hemos visto últimamente, y a partir de lo que hemos hablado, es que, yo me recuerdo, quizá, al doctor Medellín, pero yo tengo que hablar de las cosas que yo sé. Los dirigentes de Cañales, esto era, no, no, abandonan porque no dejan que participara determinadas personas, a determinados representantes que yo considero. La presa informa de que ellos han partido de Cañales. La verdad es que no los han dejado enterrar a sus dirigentes, ¿no? Bueno, en Catamarca será lo mismo, en un momento en el cual se quiere llamar a consulta, se quiere consultar con su base, que es una, hay que entender, es un proceso cultural. Quieren consultar y se les impide, se les impide hacer la consulta que debían hacer y que para ellos es indispensable hacer, pero no pueden tomar decisiones los dirigentes y que no consultan. Parte del diálogo intercultural significa entender que hay estos procesos que hay que aceptar, sin embargo no se aceptó, se desató en todo eso. Y si se hubiera aceptado, bien, usted, con perspectiva, si en el momento en que estaba el gabinete de León de Conga, perdón que hablo un poco de política, pero tiene que ver con eso, en el momento en que estaba el gabinete de León de Conga, si hubieran aceptado esa consulta, que era un trámite simplemente que tenían que hacer, en este momento probablemente hubiera consumido el desarrollo que se dio en ese conflicto, en ese problema, porque hubiera haber una aceptación y hubiera podido avanzarse y hubiera avanzado el proceso y hubiera necesitado una serie de cosas. El espinal, para que haya finalmente un diálogo, la profesión debió presionar. Todo ese movimiento que hubo en espinal fue porque no se quería dialogar y porque no se aceptaba el diálogo, finalmente ahora están debatiendo, ya les ayudando, ya hay una mesa de diálogo y esa mesa de diálogo tiene que ver con que la población presionó, entonces a veces los movimientos sociales no son solamente para buscar salidas de presión, sino porque quieren efectivamente ser consultados, entonces el diálogo, la población lo busca, quiere buscar el diálogo, quiere educarlo y simplemente no se le concede el diálogo. Y a veces la mesa de diálogo no funciona, porque la mesa de diálogo está preparada para, no para dialogar, sino están preparada para convencer a la población de que tiene que ir sí o sí a aquella propuesta que está trayendo. Entonces, ¿qué diálogo es ese que viene ya condicionado por la necesidad de que tenga que sentarse de todas maneras la respuesta que se está llevando? Obviamente que el diálogo no es posible, el diálogo parte de que ambas partes vienen a negociar algo y a tratar de encontrar un acuerdo, y el acuerdo no significa que sí o sí lo has aceptado porque esto es lo que viene, y eso genera obviamente que tenemos entrampamiento y obviamente que hace que el conflicto no pueda solucionar.